Vamos con otro clásico, esto es de La Unión, un prólogo en París 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 Se ha locado en el sucio estar Cada día que te haces caminando Tu haces caminando Una mujer Con la tirada por mi cara Pobre nena sobre París Partidos francos con Bradenis Pobre nena sobre París Solo crees de mis El hombre lobo es a París Es un hombre de desaniz La mujer llena sobre París Me ha transformado de álbum en álbum Que no te presiones la vida Tu haces caminando Una mujer que te haces caminando Tu haces caminando Tu haces caminando La mujer llena sobre París Para estar escondido De álbum en álbum en álbum La mujer llena sobre París De álbum en álbum en álbum La mujer llena sobre París La mujer llena sobre París Muchísimas gracias Antes de continuar vamos a hacer un pequeño cambio Eso no lo sabían Bueno, aquí mi compa guitarrista también es baterista Muy bueno por cierto Y mi compa de la batería Lo queremos Queremos agradecer a Doña Gaby ¿Dónde está Doña Gaby? Muy buenas noches Doña Gaby Muchas gracias Quiero decirles la verdad Con todo respeto por favor un aplauso para Doña Gaby Sinceramente ella Y todo su equipo, su hija Son muy buenas personas, nos han tratado muy bien Desde la primera vez que llegamos Hasta la segunda vez que podemos compartir aquí el escenario Con grandes artistas aquí De mismo Tehuacán Entonces Mucho cariño de Gaby Un abrazo muy fuerte Gracias por apoyarnos Gracias por abrir estos espacios ¿Eh? Para todos ustedes Si a alguien le gusta cantar y eso Láncense No hay mejor Desestrés No hay nada mejor que Cantar Pasárnosla bien Eso es lo que hace la música Hace unidad Es lo que tenemos que hacer Si se pueden acercar Acérquense más Hay que pasárnosla bien Hay que pasárnosla chido La noche es pobre Bueno Bueno de hecho me acaba de avisar Uno de mis amigos Carlos Que hay una de sus amigas aquí presente Que le gusta mucho una canción Que se llama Reptilia Destrux Creo que si la tenemos Esta ya es un extra La vamos a complacer Espero que les guste Tenemos una versión peculiar Para hacer Nuestras canciones O los covers Y esto es Reptilia Chor Ter ni No, 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 no No, 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 no Resume la semana Sous ¡Gracias! 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 Muchas gracias por sus aplausos Les tengo que confesar que hoy esperaba a alguien... No llegó Pues sí Por eso les digo, los tengo que confesar O sea, no llegó y... Si me duele, pero sin modos, tengo que seguir dando el show Pero la canción que sigue era, este... Es para ella, Gabi, pues... No modos... Le voy a mostrar el video, espero Esta vez... ...y es parte del mundial del pueblo de Israel Las danzas del cáncer La Sina Región ¡Gracias! Por eso lanzamos y les encantamos ...y en realidad ...con los instrumentos ...de la Sina ...y todos a Brasil ...y en la Sina ...y en la Sina ...y en la Sina ...y en la Manoducis ...y en la Sina Que ahorita quieren abrir un espacio En lo que arreglan la batería de la del taxi Que quien se la sepa que venga a cantar Ya no canto así Me paro con una mano Le paro que yo la vi ...y en la Sina ...es solo rockero ...y en la Sina ...y en la Sina ...y en la Sina ...y en la Sina ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es un para la noche 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 Es un para la noche Es un para la noche Esa 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 es un para tents Y mi esperança ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!